Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos bendiga a todos. Hola Patriotas, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, que es el medio para mantenerte enterado de todo el acontecer de Estados Unidos. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Mis amigos, es muy grato estar con ustedes en este momento. Ya que Estados Unidos presentó su nuevo avión furtivo desintegrador de átomos, el B-21 Raver. Mis amigos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, había estado trabajando diligentemente en el B-21 Raver durante varios años. El nuevo avión furtivo desintegrador de átomos fue diseñado para ser la próxima generación de aviones militares, capaz de entregar una carga útil desintegradora con gran precisión. El avión fue construido con una combinación de tecnología de punta y diseño de vanguardia. Sus capacidades de sigilo fueron diseñadas para hacerlo prácticamente invisible a los radares enemigos, incluso a largas distancias. El fuselaje de la aeronave estaba hecho de fibra de carbono y compuestos para darle fuerza y resistencia, al mismo tiempo que permitía que siguiera siendo ligero y maniobrable. Sus motores fueron diseñados para poder alcanzar velocidades supersónicas sin crear un estampido sónico. El avión también fue diseñado para poder transportar grandes cantidades de cohetes desintegradores, de gran capacidad de daño. El nuevo avión nuclear furtivo de Estados Unidos se presenta en público después de años de desarrollo en secreto, y como parte de la respuesta del Pentágono a la creciente preocupación por un futuro conflicto con China. Según nos informaron, el B-21 Raver es el primer avión bombardero estadounidense nuevo, en más de 30 años. Casi todos los aspectos del programa están clasificados. Antes de su presentación el viernes en una instalación de la Fuerza Aérea en Pandal, California, solo se habían publicado representaciones artísticas del avión de combate. Esas pocas imágenes revelaron que el radar se parece al bombardero furtivo nuclear negro que eventualmente reemplazará, el B-2 Sperrer. Este avión es parte de los esfuerzos del Pentágono para modernizar las tres ramas de su tríada desintegradora, que incluye cohetes balísticos lanzados desde silos lanzados desde submarinos a medida que cambia de desafíos, de las campañas de las últimas décadas a la rápida modernización militar de China. Necesitábamos uno nuevo que nos permitiera enfrentar intimidaciones mucho más complicadas, como las que tememos enfrentar algún día de China o Rusia, declaró Dabrody James, secretaria de la Fuerza Aérea cuando el contrato del radar se anunció en 2015. El B-21 tiene más capacidad de supervivencia y puede enfrentarse a estas amenazas mucho más difíciles. Aunque el radar puede parecerse por fuera al B-2, por dentro las similitudes desaparecen, aseguró Cady Warden, directora ejecutiva de Northrop Grumman Corp., que construye el radar. Amigos, la forma en que opera internamente es extremadamente avanzada en comparación con el B-2, porque la tecnología ha evolucionado tanto en términos de la capacidad informática que ahora podemos incorporar. En el software del B-21, añadió Warden. Y tú cuéntame en los comentarios qué dices al respecto. Un abrazo para todos y hasta una próxima emisión.